Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Sean todos bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. Si es la primera vez aquí en el canal viendo uno de mis videos, les saluda Leti. Gracias por acompañarme. Por ahora les estaré compartiendo ofertas para realizar en la farmacia de CVS. Estos especiales corresponden a la semana del 11 al 17 de diciembre. Todo depende de los cupones que usted tiene para combinar en cada uno de estos especiales. Aprecio mucho que si el material es de utilidad, no se le olvide regalarme un like ya que de esta forma apoyan el canal. Y sin más preámbulos, se abre el telón y damos inicio con este plan de ofertas. Una de las ofertas que nos trae CVS es en los cosméticos Covergirl. Vamos a tener dos opciones para hacer el especial. El primero es si usted compra dos cosméticos, CVS le regresa cinco. Y la opción número dos es si usted compra tres, le regresan ocho en extra books. El límite máximo a ganar en esta oferta son ocho dólares en extra books por tarjeta. Por lo tanto, hay que elegir una de las dos opciones. En lo particular, en esta ocasión, yo nada más les voy a dar una idea de compras. Sería siendo el máximo de la oferta. Comprando tres cosméticos para ganar ocho, vamos a estar agregando los lapicitos delineadores que tienen precio regular de 5,49. Les recuerdo que los precios regulares ustedes tienen que verificarlos en las tiendas de CVS que visitan, ya que el precio puede variar de tienda a tienda. Así que si agregamos tres productos, precio regular 5,49, total a pagar de 16,47. Para estos cosméticos, se recibió cupón manufacturero en el libro de Smart Source del 4 de diciembre. Este cupón con valor de 3 dólares en un cosmético cover book del ojo. Vamos a aplicar tres cupones. Nos da un total de nueve en descuento. Luego de ello, toca pagar 7,47, pero como usted está haciendo el máximo de la oferta, CVS le regresa ocho en extra books. Luego de recibir la recompensa, esta compra le queda gratis, más una pequeña ganancia de unos centavos. Adicional, si usted tiene cupón de la máquina roja para estos productos, lo puede combinar. En la siguiente oferta, aquí están participando los rastrillos y refill de la marca Cheek y Skin Teemate. Estarán que al comprar dos, CVS le regresa a 10. La oferta es límite de uno por tarjeta. Acá se nos excluyen los paquetes de rastrillos desechables y también los Hyrule Seal 3. La idea de compras que les muestro es agregando este rastrillo Cheek Hyrule de caballero. Tiene un precio regular de 11,99. Para completar, estoy agregando un rastrillo Cheek Hyrule Seal. Este producto tiene precio regular de 11,99. Así que prácticamente en los dos productos, el total a pagar son 23,98. Verifiquen sus cuentas de CVS. Actualmente tenemos cupones manufactureros de 4 dólares, tanto para el rastrillo Cheek que es de hombre y también hay otro cupón de 4 dólares para el rastrillo Cheek Hyrule que es para mujer. Así que ahí el descuento serían 8 dólares en cupón manufacturero. Adicional, si usted tiene algún cupón de la máquina roja para producto de afeitar, como ser 5 dólares en una compra de 20, aquí lo puede combinar para que les queden más económicos, ya que en este caso serían 13 en descuento. Luego de ello le toca pagar 10,98, pero por comprar esos dos rastrillos, CVS le regresa 10 en extra bucks. Luego de recibir esa recompensa, la compra le queda por tan solo 98 centavos o haciendo cada rastrillo a 49 centavitos. La siguiente oferta, aquí están participando los productos de la marca Pixi, los kits. Estos estarán a precio regular. La oferta es que al comprar uno, CVS le regresa 10. La oferta es límite de uno por tarjeta. Bien, acá la idea de compra sería agregando este kit. Tiene precio regular de 28 dólares. Para él no hay cupón manufacturero. Si ustedes recibieron cupones de porcentaje, aquí lo pueden combinar para que les queden un poco más económicos. Por ejemplo, si tienen ese cupón de 40% en un artículo, entonces lo combina aquí. A 28 le calculamos el 40% de ese cupón. Le quita 11 dólares con 20. Adicional, si usted tiene el cupón, por ejemplo, de 32% de descuento en su compra, aquí también lo puede combinar, entonces nos descontaría a 28. Le vamos a quitar esos 11 con 20. El subtotal queda en 16 con 80. A esa cantidad le calculamos el cupón de 32%. Le quita 5 con 37. Ya en el global son 16 dólares con 57 en descuento. Luego de ello le tocaría pagar 11 con 43. CVS le regresa 10 en extra bucks. Luego de recibir esa recompensa, el producto le queda por tan solo un dólar con 43 centavos. Lo único le recuerdo que si usted va a realizar esta oferta en la tienda, no se le recomienda utilizar extra bucks al momento de pagar, ya que los cupones de porcentaje se nos aplica al final. Aquí, si usted quiere hacer esta oferta en línea, lo puede hacer. Lo único que si tiene ese cupón de 40% en un artículo, es nada más para utilizar en la tienda. Entonces, por ahí les dejo esta idea de compra si les interesan los productos. En la siguiente oferta nos dice que al gastar 20 dólares en productos participantes, CVS regresa 5 en extra bucks. La oferta es límite de 1 por tarjeta. ¿Qué productos se nos anuncia en el circular que son parte de la misma? Tenemos el paquete de papel toalla Scott de 6 rollos. Estos estarán en promoción a 4,99, pero también se incluye el paquete de 3 unidades de Kleenex. También estarán participando el paquete de papel toalla viva de 6 rollos y el paquete de papel de baño cotonel de 9 mega rollos. Estos estarán en promoción a 10,49. Usted puede combinar estos productos, gastar 20 dólares y CVS le va a dar sus 5 dólares en extra bucks. Bien, en esta ocasión la idea de compras que les muestro es agregando dos paquetes de papel toalla Scott de 6 rollos que estén en promoción a 4,99, total a pagar de 9,98. Para completar estoy agregando un paquete de papel de baño cotonel de 9 mega rollos en promoción a 10,49. En los tres productos el total a pagar son 20,47. Para los productos Scott al momento no tenemos cupón manufacturero, pero para el cotonel sí hay un cupón digital en la aplicación con valor de un dólar en un producto. Adicional acá, si ustedes tienen cupones de la máquina roja para estos productos, ahí lo pueden combinar. En esta ocasión la idea sería si ustedes recibieron el cupón de 4 dólares de descuento en una compra de 20. Al combinar aquí estos cupones serían 5 en descuento. Luego de ello le toca pagar 15,47. CVS le regresa 5 en extra bucks. Luego de recibir esa recompensa, esta compra le queda por 10,47 o haciendo cada producto a 3 dólares con 49 centavos. Acá adicional, si ustedes tienen cuentas, en las aplicaciones de First Reward verifiquen sus cuentas, ya que ahí, al menos en lo particular, yo tengo estos reembolsos de 500 puntos en la compra de dos paquetes de papel toalla Scott que nos califican los de 6 rollos. Y también está otro reembolso de 500 puntos en la compra del paquete de papel de baño cotonel. Este reembolso dice que se expira el día viernes 16 de diciembre. Entonces, si usted compra esos productos, al pagar escanea su recibo con First Reward, prácticamente le estarían regresando mil puntos que equivale a un dólar. Pero continuamos. La siguiente oferta, aquí están participando los paquetitos de los productos Alls de 20 a 30 unidades. También se incluyen los minis de 24 unidades. Usted los verá marcados en promoción. Compra uno, lleva uno al 50% de descuento. La oferta es que al comprar dos, CVS le regresa dos en Extra Box. La oferta es límite de uno por tarjeta. En esta ocasión, la idea de compras es agregando los paquetes de 30 o 25 unidades. En la tienda que yo visito, tienen precio regular de 3,19. Entonces, si agregamos dos, el segundo a mitad de precio sería un dólar con 59. En los dos productos, el total a pagar son 4,78. Aplicamos el cupón manufacturero que recibimos en el libro del Smart Source del 4 de diciembre. Este cupón con valor de 1.25 en la compra de dos productos Alls. Luego de aplicar ese descuento, toca pagar 3,53. CVS le regresa dos en Extra Box. Luego de recibir esa recompensa, esta compra le queda por un dólar con 53, haciendo cada producto a 76 centavos. Adicional, si usted tiene cupón de la máquina roja para estos productos, lo puede combinar. Acá, si ustedes tienen la aplicación de reembolsos de Ibota, verifiquen sus cuentas, ya que han colocado nuevamente el reembolso para los productos Alls, que nos califican de 20 a 30 unidades. Dice que se puede realizar hasta en 5 productos. Entonces, al pagar, usted escanea su recibo con Ibota. Ibota le estaría regresando prácticamente un dólar. Luego de ese reintegro, la compra le queda por 53 centavos, haciendo cada producto a 26 centavitos. La siguiente oferta, aquí están participando los productos Nivea, lo que son las lecciones. Se nos excluyen los productos de 33.8 onzas. La oferta dice que al comprar dos, si vies la regresa a cinco, es límite de uno por tarjeta. Regularmente, cuando tenemos este especial, participan los recipientes de 8.4 onzas, pero como siempre, no está de más que ustedes siempre verifiquen las etiquetas antes de agregar los productos a su compra. Si agregamos dos lociones Nivea, tienen precio regular de 6.49, total a pagar de 12.98. Para estos productos, vamos a recibir cupón manufacturero en el libro el 6 del 11 de diciembre. Este cupón con valor de 4 dólares en la compra de dos lociones Nivea. Así que luego de esos cuatro en descuento, toca pagar 8.98. CBS le regresa a cinco en Extrabox. Luego de recibir esa recompensa, esta compra le queda por 3.98 o haciendo cada producto a 1.99. Acá adicional, si usted tiene cupón de la máquina roja para estos productos, lo puede combinar, como será el cupón que nos dice 2 dólares de descuento en la compra de 8 dólares en lociones Nivea. Al agregarlo al desglose, son 6 en descuento. Luego de ello, toca pagar 6.98. CBS le regresa a 5 en Extrabox. Luego de recibir esa recompensa, la compra le queda por 1.98 o haciendo cada producto a 99 centavitos. La siguiente oferta nos dice que al gastar 30 dólares en productos participantes, CBS le regresa 10 a Extrabox. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Aquí usted cómo va a identificar los productos que participan en su circular por medio del número de referencia de la oferta. Usted puede combinar esos productos, gastar 30 dólares. Al pagar, CBS le asigna sus 10 dólares en recompensa. En lo particular, en esta ocasión yo les voy a dar dos ideas de compra. Una para quienes son mamás y otra por si usted quiere ir por productos para el hogar. Pero como le comento, usted allí puede combinar esos productos y le dan su recompensa. Así que damos inicio. En la primera idea de compras es para quienes son mamás. Aquí estarán participando los paquetes Jumbo de pañales Huggies. Esto se nos anuncia que estarán en promoción. Compra uno, lleva uno al 50% de descuento. En esta ocasión, vamos a tratar de agregar paquetes de pañales Huggies que sean talla 3 al 7. Vamos a agregar dos de ellos. Tienen precio regular de 13,99, así que el segundo a mitad de precio serían 6,99. En los dos, el total a pagar son 20,98. Para completar, puede agregar ya sea un paquete de papel toalla Bounty de 6 rollos que equivale a 9. También se nos incluye el Charmin Ultra de 8 rollos y el Charmin Essential de 12 mega rollos. Estos productos usted los verá marcados en promoción a $10,99. Prácticamente, en los tres productos, el total a pagar son $31,97. Aplicaremos cupón manufacturero con valor de $3 en un paquete Jumbo de pañales Huggies. Ese cupón nos califican precisamente las tallas del 3 al 7. También para el Bounty o Charmin, hay un cupón digital de $1 en un producto. Entonces, ahí usted va a aplicar el cupón dependiendo del producto que haya agregado a su compra. Adicional, si usted tiene cupón como ser el de $5 en una compra de $30, ahí lo combina para que les queden más económicos. Serían 9 en descuento. Luego de ello, toca pagar $22,97. CVS regresa a DSNX Robux luego de recibir esa recompensa. La compra queda por $12,97 o haciendo cada producto a $4,32. Acá no está de más que ustedes siempre verifiquen sus aplicaciones de reembolsos, ya sean de Ibota o First Word, ya que en ocasiones ahí nos asignan reembolsos, sobre todo para los Huggies. En lo particular, yo al momento no tengo reembolsos para ese producto, pero ahí nada más para que ustedes lo tengan al pendiente. Bien, en la idea de compra número 2, es si usted viene y dice, bueno, yo no soy mamá, no necesito pañales, pero sí necesito productos del cuidado del cabello. Aquí se nos incluyen los Hair and Shoulders. Son los recipientes de 10.6 a 13.5 onzas. Usted los verá marcados en promoción a $2,12. Entonces vamos a agregar dos productos. También se incluye el Tide detergente de 92 onzas. Este estará en promoción a $12,99. Para completar, yo estoy agregando un paquete de Game Flings de 16 unidades. Estarán en promoción a $5,49. Prácticamente en los cuatro productos, el total a pagar son $30,48. Aplicaremos cupones manufactureros digitales. Actualmente, tenemos un cupón digital de 3 en 2 para los Hair and Shoulders. Hay un cupón de $3 para el Tide detergente de 92 onzas. Para las Game Flings, no tenemos cupón al momento, pero en el circular se muestra ahí una tijerita. Yo estoy asumiendo que el día domingo nos van a dar un cupón digital de $1 para ese producto. Si es el caso, entonces lo agregamos ahí. Aparte, si usted tiene ese cupón de $5 en una compra de $30, lo agrega para que le quede más económico, ya que serían básicamente $12 en descuento. Luego de ello, toca pagar $18,48. Si Vies le regresa a $10 en Extra Bucks. Luego de recibir esa recompensa, la compra le queda por $8,48 o haciendo cada producto a $2,12. Ahora aquí quiero mostrarles por qué les hice una idea de compras y es por si ustedes reciben cupones como ser el de $10 en una compra de $70 o si usted tiene el cupón de $8 en una compra de $40. Usted puede combinar ofertas para aplicar este tipo de descuentos. Bien, aquí la idea, como les comento, es aplicando el cupón de $10 en una compra de $70. Vamos a estar combinando ofertas. Entre ellas, donde participan los rastrillos chic, vamos a agregar el producto que es de hombre, $11,99. También estoy agregando el rastrillo chic Hyrosil, que al igual tiene precio regular de $11,99. También estoy agregando la oferta de los cosméticos Covergold, haciendo el máximo de la oferta, comprando 3 para recibir 8. Vamos a agregar 3 paquetitos de los lapicitos delineadores. Tienen precio regular de $5,49. Total a pagar de $16,47. Para completar, también aquí voy a estar agregando la oferta de gastos $30 para recibir 10. En esta ocasión sería agregando la idea de compras número 2, pero si usted quiere hacerlo con los pañales, adelante. Voy a agregar dos hair and shoulders a 2x12. Voy a agregar la botella de Thai detergente 92 onzas a $12,99. Y para completar, el paquete de Game Flins de 16 unidades a $5,49. Prácticamente aquí, en los 9 productos, el total a pagar son $70,93. Acá les recuerdo que ustedes tienen que verificar el precio regular de los rastrillos chic y los cosméticos Covergold, ya que si tienen un valor menor al que les estoy mostrando, no llegan a la cantidad de $70, entonces el sistema no le va a aplicar ese cupón de $10 en $70. Ahí para que lleven bien su matemática. Ahora aplicamos cupones de descuento. Vamos a aplicar los cupones manufactureros digitales de la aplicación de CVS. Cupón de $4 para el rastrillos chic de hombre. Cupón de $4 para el ratio chic que es para mujer. También estoy aplicando el cupón de $3 en la compra de dos hair and shoulders. El cupón de $3 para lo que es la botella de detergente Thai. Cupón de $1 que yo estoy asumiendo nos darán el día domingo para las Game Flins. Y también estoy aplicando los cupones de $3 en un cosmético Covergold que recibimos en el libro del Smart Source del 4 de diciembre. Tres de ellos serían nueve en descuento. Adicional, voy a combinar el cupón de $10 en una compra de $70. Mi descuento son $34. Ya si nos vamos al resumen, si a esos $70.93 le quitamos esos $34, toca pagar $36.93. Pero ¿qué es lo que usted espera recibir como recompensas? $10 por comprar los dos rastrillos chic. $10 por gastar $30 en productos participantes, que sería por los hair and shoulders, el Thai y el producto Gain. También recibiría $8 por comprar tres cosméticos Covergold. Será un total de $28 en extra books como recompensa. Luego de ello, se puede decir que la compra le queda por $8.93. nueve productos haciendo cada uno de ellos a $0.99. Entonces, por acá les dejo esta idea de compras. Como siempre, al final del día, usted es quien decide qué productos agregar ahí para combinar sus cupones de descuento. Seguidamente les muestro productos que estarán en promoción. Son tintes del cabello de la marca Clayrol. Tenemos los permanentes para retocar la raíz y los Clayrol Natural Incest. Estos productos usted los verá marcados en promoción a $2 por $16. Para ello, se nos anuncia en el circular que el día domingo en la aplicación de CVS nos van a dar un cupón BOGO. Compra un producto, lleva uno gratis. El máximo de ese cupón generalmente es de $7.99. Así que luego de aplicar ese descuento, le tocaría pagar alrededor de $8 haciendo cada producto a $4.00. Pero acá, si usted tiene cupón de la máquina roja para productos Clayrol, ahí lo puede combinar. O si ya recibió su cupón para reclamar el tinte del cabello gratis y quizás ya está próximo a expirársele, aquí lo puede combinar. Entonces, prácticamente, ese cupón le estaría descontando el valor de un producto. El máximo del cupón son $9.00. Pero en este caso, me imagino que se ajustaría por lo que nos está descontando el cupón digital. Aquí usted va a acumular esos dos tintes del cabello para el programa El Air Color de CVS. Lo único acá le recuerdo que este programa se resetea cada primero de enero de cada año. Entonces, en este caso, por darles un ejemplo, yo ya recibí mi cupón para reclamar el tinte del cabello gratis. Ya se me expira, de hecho, el domingo 11 de diciembre. Esos dos tintes que yo voy a acumular se me pierden porque ya automáticamente el 1 de enero se resetea lo que es ese programa. Entonces, si a usted todavía no se le expira el cupón, espérese la próxima semana ya que estos cupones para los tintes del cabello gratis duran máximo dos semanas y ya luego se expiran. O si ya está próximo a llegar a esas siete cajas de tintes del cabello, trate de completarla en estas últimas semanas para que pueda ganar ahí su cupón para reclamar el tinte del cabello gratis. Por lo que les comento que cada primero de enero de cada año esa bitácora se resetea, entonces comienza en cero. Ahí para que lo tengan nada más al pendiente. Y muy bien, estas han sido ofertas que nos trae cupones de CVS la semana del 11 al 17 de diciembre. Gracias por haberme acompañado en este video por todo el apoyo que me han brindado. Si usted viene comenzando a aplicar cupones en CVS y le gustaría saber, por ejemplo, cómo obtener su tarjeta ExtraCard, cómo obtener los cupones digitales, cómo combinar los cupones manufactureros con los cupones que son de la tienda de CVS, cómo aplicar cupones de porcentaje, dónde pagar con ExtraBooks, dónde no. Yo le invito a que vaya a la lista de reproducción del canal. Allí usted va a encontrar una sección que dice CVS principiantes. También le hago la invitación que si no se ha suscrito al canal lo haga. También aprecio mucho que me regalen un like ya que de esta forma apoyan el canal. Ahora sí, yo me paso a despedir. Cuídense mucho, tengan todos un hermoso y bendecido día. Hasta pronto.